Hola, bienvenido al Máster Universitario en Educación Inclusiva y Diseño Universal del Aprendizaje. Soy Juan Corrienda y junto con el profesor Rafa Hernández seremos los responsables de la asignatura de Metodología de la Investigación. Esta asignatura se sitúa en el primer semestre del curso y se corresponde con seis créditos ECTS. Además, forma parte del tronco esencial de la formación que vas a recibir, dado que te permitirá realizar un trabajo de investigación con las mayores garantías académicas. Se trata de una asignatura principalmente basada en herramientas y además, al finalizar la misma, habrás adquirido las siguientes competencias. Saber hacer una búsqueda bibliográfica que te permita recopilar la información necesaria para diseñar y justificar tu investigación. Aprender a diseñar proyectos de investigación, adquirir conocimientos y habilidades para la comunicación de resultados de investigación. En cuanto a los resultados de aprendizaje, esperamos que sepas localizar, gestionar y recuperar información necesaria para iniciar y realizar un trabajo de investigación, conocer las bases y principales técnicas de investigación aplicadas al campo de la educación, aprender a planificar las etapas de un trabajo de investigación, adquirir los conocimientos necesarios para saber seleccionar el tipo de prueba para el análisis de los resultados de un trabajo de investigación aplicado al campo educativo, reflexionar sobre la responsabilidad del análisis de datos de una investigación en cuanto a la consecución de objetivos y evaluación, presentar la información obtenida y analizada en una investigación de manera correcta y fácil de interpretar y comprender la responsabilidad de mantener un compromiso ético con la investigación. Respecto a los contenidos que vamos a trabajar en esta asignatura, podemos destacar, los hemos agrupado en cuatro módulos principales bien diferenciados. Los dos primeros serán impartidos por el profesor Rafa Hernández y incluyen la introducción a la búsqueda de información científica en bases de datos académicas y la introducción a la investigación de carácter cualitativo. Los dos últimos, que serán guiados por mí, se corresponden con la introducción a la investigación de carácter cuantitativo y al protocolo para elaborar un trabajo de investigación. Las clases se desarrollarán mediante el estudio y comprensión de los contenidos a nivel teórico, se intercalarán con clases prácticas de resolución de casos, problemas y actividades en sesiones virtuales, la elaboración de trabajos e informes y determinadas pruebas de evaluación que detallaremos en el siguiente apartado. Bien, la evaluación de esta asignatura se va a llevar a cabo de acuerdo a los siguientes ítems de evaluación. En primer lugar, pruebas teóricas online sobre los distintos contenidos de las asignaturas, de las distintas partes de la asignatura, pruebas prácticas online sobre estos mismos contenidos trabajados en las distintas partes de la misma, trabajos experimentales o de revisión bibliográfica, la participación activa del estudiante en foros de discusión y debates, una prueba final presencial que aporta la mayor parte de los contenidos, la mayor parte de la evaluación, de la ponderación de la evaluación. Y por último, las formas alternativas de evaluación, como pueden ser diarios de clase, estudios de casos o porfolios. Todas estas actividades que hemos propuesto serán reevaluables a excepción de la participación activa en foros y las formas alternativas de evaluación, porque su propio carácter intrínseco no permitiría volver a repetirlas. Las tareas o actividades que se incluyen en cada una de las categorías anteriores se especificarán en el aura virtual por parte de cada uno de los miembros del cuerpo docente. Dentro de cada categoría de evaluación, las actividades propuestas tienen el mismo peso, la misma ponderación. En un caso se va a especificar de manera individual el porcentaje específico que cada una de las tareas aporta a la calificación final. Para poder calcular una nota final de todo estudiante, éste debe haber obtenido al menos una calificación de 5 en cada una de las categorías anteriores. Y de manera global, la calificación debe ser de 5 o superior. Todo el material que vamos a trabajar en el aula va a ser proporcionado por los profesores a través del aula virtual, por lo tanto no es necesario adquirir, sí que se puede proponer en algunos casos la búsqueda de algún tipo de información, pero será orientada. Las tutorías se solicitarán a través del aula virtual en el horario que ambas partes, alumnos y profesores, convengan y por lo tanto podemos llegar a acuerdos. Por tanto, y finalizando, me queda simplemente darte la más calurosa bienvenida, esperando que esta formación cumpla en exceso tus expectativas y que puedas implementarla de forma práctica en tu vida profesional. Un cordial saludo y nos vemos por el aula virtual.